Me complizco, me declaro su amor de cuatro maneras, imposible resistir, no me importa barreras de la cifra, los de ti, que es con mi mejor necesidad, de mi gusto local se rica, entre bien donde sea, estamos con sus venidos, no lo deja, que por mal cerrarme los días, sin ignorar, sin mirar, a ti, que todos los días me descanso y nos vemos, somos como las flores de una chistina, somos como un río que se entra a vencer, somos como se descanso a los que inclinan, me salva de la iglesia, cuando desde pequeño me atrapa la rupina, me dice que tengo todo en el sueño, me ilumina para bueno, me sigue en el sueño, en el estado, en el sueño, 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 sigo firme en esta letra, niña, quebró mi tienda, niña, esperando a ver el golpe bueno, se vuelve a irme, un poco, bien preparado, que no, todo es lo que hacemos en Juárez, ay, aquí venimos, estamos, ay, aquí venimos, ay, aquí venimos, ay, aquí venimos,